Tenemos este jarrete de cordero cocinado a baja temperatura y ya veréis lo fácil que es cocinarlo. Vienen cuatro unidades, simplemente lo hemos descongelado el día antes, lo hemos dejado en la nevera y habrá que regenerarlo. Y vamos a meter nuestros jarretes al horno durante diez minutos. Nosotros hemos hecho una cama con patata, boniato, pimiento verde, con unas ciruelas, un toquecito de romero que va a ser una guarnición perfecta para el jarrete. Vamos a colocarlos y a meterlos al horno a 180 grados durante diez minutos. Y ya tendríamos hechos nuestros jarretes de cordero. Mirad que pinta, bueno porque no podéis oler, pero es impresionante. Riquísimos y en solo diez minutos. Riquísimos y en solo diez minutos.